En este vídeo vamos a ver cómo controlar esa reputación en internet y quiero empezar contándoos una pequeña anécdota, si me lo permitís voy a ser muy breve y fue un consejo de un experto, uno de estos gurús en community manager, social media, marketing online, al cual yo le pregunté bueno, cómo puedo saber cuál es mi reputación en internet y centrarme en lo que realmente es relevante, es decir, en lugar de estar mirando los 20 millones de comentarios que hay sobre mi nombre, por ejemplo, cómo puedo saber cuáles son aquellos en los cuales tengo que trabajar sobre todo para hacer mi tiempo lo más efectivo posible. Entonces la respuesta fue muy clara y bueno, si lo ponemos en práctica vamos a ver que realmente es la forma más efectiva y es comportémonos como un usuario, es decir, si yo quiero saber qué están viendo los usuarios sobre mí, en lugar de posicionarme como la persona que está detrás de mi empresa, como la persona encargada del marketing online, voy a suponer que soy un usuario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que voy a cerrar todas mis cuentas de Gmail, todas mis búsquedas, voy a poner un nuevo navegador, voy a borrar la caché como si fuese un usuario que no tiene absolutamente nada que ver con mi empresa y voy a empezar lo que es un proceso de búsqueda. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo estoy interesado, no sé, en el curso de Joomla. Bien, entonces yo vengo a esta página mediante un anuncio en internet, termino en Pixel Pro. Y digo, bien, estos venden cursos de Joomla. Entonces lo más normal, a partir de ahora, sería contrastar un poco el precio y los servicios que me ofrece Pixel Pro con los de la competencia. Fijaos, sí, yo voy a buscar aquí Pixel Pro. Bien, entonces veo que lo primero que aparece es la página de la empresa. Hasta aquí vamos viendo información sobre los distintos cursos y demás. Veo que están en Facebook, que tienen algo por aquí y allá, están también en PC actual, lo cual me da una cierta confianza, ya que es una revista a nivel nacional bastante seria. Entonces, una vez que tengo esto, pongo Pixel Pro opiniones o experiencias. Bien, y aquí lo tenemos. Experiencias y opiniones de Pixel Pro. Es muy importante que yo aparezca en las primeras páginas. Bien, no voy a dejar que sea otro el que hable por mí, sino en primera estancia siempre voy a ser yo el que hable de mí. Entonces, fijaos, aquí tenemos la página con algunos testimonios, la opinión de algunos alumnos, todos son alumnos reales, bien, no hay absolutamente nada ficticio y eso es muy importante. Bien, entonces, esta es la forma en la cual se comporta el usuario. Sirve para la empresa y sirve para una persona individual. Fijaos, aquí tenía una búsqueda de mi nombre, David Piqué, y bueno, hay muchos David Piqué, entre otros vamos a ver algún que otro jugador de fútbol, por ahí. Pero es muy importante que yo encuentre en algún momento una opinión sobre David Piqué y que ésta sea positiva. Y la voy a encontrar aquí, en mi página. Fijaos, hay muchos cursos y tutoriales sobre Joomla en la red. El curso de Pixel Pro, tutorizado por David Piqué, reúne las condiciones ideales para iniciarse. Si yo sigo leyendo, la impresión que tengo hasta ahora es bastante buena porque he buscado opiniones y experiencias y he terminado en la página de Pixel Pro con una serie de comentarios de alumnos. Bien, si yo busco al tutor, si yo busco a David Piqué, también encuentro opiniones de la gente, pero hasta ahora todo se ha resuelto en mi página. Entonces, un buen punto para empezar a trabajar sería propagar esas opiniones por la red. Es decir, que la información no sólo provenga de mis páginas y de páginas sobre las cuales yo controlo información, sino que todos esos foros en los cuales hay opiniones sobre los cursos de Joomla, de WordPress, de PrestaShop, de lo que queramos, en algún momento tenemos que aparecer. Y tenemos que aparecer de la misma forma que lo hacemos en nuestra web, con una coherencia con información real. Entonces, ese es un buen objetivo que nos vamos a fijar en abarcar más en Internet. Bien, no sólo en nuestras páginas, sino en páginas de terceros. Esto es fundamental si queremos mejorar nuestra presencia y aunque ya tenemos un primer paso hecho, vamos a terminar de dar el segundo. Bien, entonces, es una de las cosas sobre las cuales vamos a tomar nota el ponernos en la situación del cliente potencial. Bien, fijaos que no estoy identificado en Gmail para que no me guarde las búsquedas. Entonces, el siguiente paso es abrir el navegador, borrar todo el cachetón de las búsquedas, salir de cualquier sesión que tengamos activa y empezar a buscar información sobre nuestra empresa, que no nos importe si hablan bien o mal. Vamos a tratar con información real. Entonces, si nos encontramos con algún mal comentario, no importa. Lo vamos en un principio a dejar de lado. En Internet es muy importante la educación. Bien, es más importante la forma en la que hablamos en un foro, en un blog, que la forma en la cual nos dirigimos incluso al cliente por teléfono. Hay que ser mucho más educado y respetuoso porque no sabemos quién está viendo esa información. Entonces, eso, vamos a ver qué dicen de nosotros, vamos a localizarnos en el buscador y una vez que lo tengamos, pasamos al siguiente vídeo.